¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Muchos me han estado preguntando que si voy a subir gameplays de la Nintendo Switch Y lo que les puedo decir ahorita es que sí Es la idea subir gameplays de la Nintendo Switch Si todo sale bien, si queda alguna disponible Porque según he checado en varias páginas ya está agotada totalmente Entonces no sé todavía cómo va a estar esa situación Pero como sea, mientras llegue el 3 de Marzo yo les quiero platicar Cuáles son los 5 juegos que espero de la Nintendo Switch Incluyendo juegos que ni siquiera se han anunciado O sea, juegos que a mí me gustaría que salieran para la Nintendo Switch Como el número 5 les puedo decir que tengo ganas de jugar Mario Kart 8 Deluxe Muchos me preguntaban que por qué no subía juegos de Wii U Y la razón es porque no la tengo Y sí pensaba comprarla pero entre los rumores y las noticias de que iba a salir La Nintendo NX llamada en aquel entonces Pues decidí mejor esperarme un poquito a ver qué tanto avanzaba esa noticia Y a ver qué era lo nuevo que iba a salir Como resultado de todo esto surgió la Nintendo Switch Así que opté por mejor esperarme Y terminar adquiriendo la Nintendo Switch si es que se puede Y al saber que iba a salir esta versión de Mario Kart 8 definitiva Para la Nintendo Switch Que de hecho Nintendo dijo que este título Se había desarrollado originalmente para la Wii U Pero que a fin de cuentas decidieron cambiarlo para la Nintendo Switch Es decir, no sé cuál haya sido la razón por la que tomaron esta decisión Pero si va a salir para la Nintendo Switch Tengo ganas de jugarlo En el lugar número 4 yo creo que pondría a Xenoblade Chronicles Porque mucho me lo han recomendado Y yo jamás he jugado ningún juego de esa entrega Pero entre tanta gente que me dice que lo tengo que jugar Pues tengo esa espina clavada de querer ver qué tal está el juego Si muchas personas lo recomiendan yo creo que debe ser porque es un buen juego Así que ese es el que pondría en la posición 4 En la posición número 3 no se ha dicho nada acerca de esto Pero es de ley desde la Nintendo 64 que cada vez que Nintendo saca una nueva consola Saca un Smash Brothers para esa generación Entonces aunque no se ha dicho nada acerca de un Smash Brothers para la Nintendo Switch Créanme que yo estoy esperando bastante esto Y más por la portabilidad que tiene la consola El hecho de que te puedas llevar la consola a, no sé, a cualquier sitio Mientras vas en el autobús, mientras vas de viaje, mientras visitas a algún familiar Me parece excelente que te puedas llevar la consola Y que en esa consola llevas dos mandos para poder aventarte una reta con tus amigos Con tus primos, con quien se te pegue la gana Yo estoy esperando la noticia de a ver cuándo sacan un Smash Brothers para la Nintendo Switch Nintendo, hazme caso En el número 2, Super Mario Odyssey Es un título completamente diferente hablando de los de Mario Es muy diferente a todos los que hemos visto Por la cuestión esta de que maneja una temática de mundo libre El objetivo del juego cual es, no lo sé Obviamente tiene que ver con Bowser y con la princesa Porque siempre tiene que ver con Peach y con Bowser Eso es de ley Pero el querer saber cómo van a manejar toda esta temática de cambios de dimensiones o de planetas No sé cómo lo vaya a manejar Nintendo Pero eso es precisamente lo que me hace quererlo jugar La incertidumbre es la estrategia de Nintendo En esta ocasión lo fue con la Nintendo Switch y al parecer también lo va a hacer con los juegos Y en el número 1 tenemos a The Legend of Zelda Breath of the Wild Ustedes ya lo sabían, este es el título que todos hemos estado esperando Bueno, igual puede haber uno que otro que no Pero la mayoría estamos esperando la salida de The Legend of Zelda Y gracias a Kamisama que va a salir el mismo día que la Nintendo Switch De hecho son muy pocos los juegos que va a tener la Nintendo Switch al momento de su salida Pero yo creo que esa fue la estrategia de Nintendo de sacar The Legend of Zelda junto con la Nintendo Switch Para que te puedas entretener varios días Porque al ser de mundo libre y toda la cosa Te puedes entretener bastante tiempo jugando The Legend of Zelda para poderlo completar al 100% Así que yo creo que la estrategia de Nintendo es que nos entretengamos jugando The Legend of Zelda De aquí a que se les ocurre sacar otros juegos más para la Nintendo Switch Supongo que con The Legend of Zelda si me voy a entretener un buen rato Y más si subo la serie Pero tampoco va a ser demasiado Así que Nintendo, apúrate Saca todos los demás juegos ya Si todo sale bien, estén atentos al canal Porque para el 3 de marzo tendremos nuevos gameplays de la Nintendo Switch Tendremos probablemente el unboxing de la consola Y varias cosas más Vienen cosas nuevas para el canal, ya lo están checando Aquí en la parte de atrás he estado acomodando una que otra cosa Todavía no tengo bien arreglado Porque la idea es pintar el fondo de color blanco Creo que lo voy a pintar por lo mientras Ya después no sé si lo pinte de algún otro color Sí voy a adornar más en la parte de atrás De hecho, como he descombrado aquí algo Se escucha bastante eco cuando hablo con el micrófono Eso es algo nuevo Antes no se escuchaba este eco Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mientras se llena la parte de atrás Así se va a estar escuchando por lo pronto Espero que les haya gustado este video Si les gustó no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo Dejan su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal Me despido Y nos vemos la próxima Chao What's up nigga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!